Cada año se reportan noticias que entristecen estas navidades. Niños quemados, adultos que por el uso irresponsable de la pólvora arriesgan la vida y la tranquilidad de sus familias. Las personas deben de concientizarse de que manipular elementos pirotécnicos no vale la pena. Debido a que el departamento de Antioquia ha tenido muchas altas estadísticas en los lesionados con pólvora, la Secretaría de Gobierno Departamental nos ha solicitado a los municipios hacer campañas alusivas al no consumo de pólvora, por lo que debemos de disminuir estos lesionados. La Policía Nacional a nivel nacional y municipal está generando campañas para cero manipulación de pólvora, especialmente porque los más afectados son los menores de edad. Entonces las campañas son reiterativas y constantes. Especialmente es un llamado para los padres de familia que no dejen que sus hijos manipulen pólvora, ya que se van a ver afrigidos de pronto en novedades, en temas de comisaría de familia. Eso se está realizando con el motivo de que haya una mayor responsabilidad. Se nos avecinan todas nuestras fechas decembrinas que, como lo saben, invitamos a los ciudadanos, que sea una época de familia, de integración, de compartir, en alegría, en amistad. Los invitamos a todos. Nos hemos unido a esta campaña, como siempre, no solamente desde el Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental y, por supuesto, municipal, a decirle un no a la pólvora. Pese a todas las campañas que se hacen en esta época en contra del uso, peinta y fabricación de pólvora, los reportes por quemados no disminuyen, además de presentarse la problemática en la que los adultos, para evitarse sancionados, no asisten a centros hospitalarios, realizando curaciones y procedimientos que solo pueden agravar la lesión. Se ha tomado a través de los años como algo normal, que hace parte de la cultura y se usa en todos los pueblos, sobre todo las cabeceras municipales, en los pueblos, se usa mucho y de forma indiscriminada a veces. Entonces, caemos en verlo algo como tan normal que toleramos o no nos damos cuenta el daño que puede hacer, el potencial daño, es que estamos hablando de algo que es destructivo y que genera muchos problemas de salud en todo el Departamento de Antioquia. Bien entendido y todos lo sabemos que en el Departamento de Antioquia es de los departamentos, junto con Cundinamarca y Bogotá, que presenta la mayor incidencia y el mayor número de casos cada año y que se presenta precisamente en esta temporada de fiesta navideña. Enseñarles si es posible con imágenes o con videos que todos estos daños que causan, que se pueden explotar a la hora de manipularlos y que pueden causar lesiones como la pérdida de las extremidades. Entonces, el llamado es que tomen conciencia, o sea, como padre de familia y no solamente uno como madre, sino el tío, el abuelo, el sobrino, el primo, que hay que estar pendiente de nuestros chiquitos y protegerlos no solamente de la pólvora, de los juegos pirotécnicos, sino también de toda esa ingesta de alcohol que se aumenta en las temporadas decembrinas. Ya sean adultos o niños, los riesgos son los mismos, quemaduras graves, mutilaciones, ceguera, solo son algunas de las consecuencias físicas, sin contar las heridas psicológicas que permanecerán en la persona que ha sufrido lesiones por la manipulación de productos que están fabricados con pólvora. No importa el nombre que utilicen, los daños son los mismos.